Muchas gracias Jorge. Yo sí me gustaría, aprovechando los resultados que él ha mostrado de la vigilancia del mercado, hacer hincapié en que los técnicos de prevención pueden solicitar mucha documentación cuando van a hacer una selección de un equipo de protección individual, cuando van a comprarlo, pueden solicitar mucha información porque le puede suministrar el fabricante, el distribuidor o el importador, con el cual pueden hacer su pequeña labor de garantizar que ese equipo que están adquiriendo realmente cumple con todos los requisitos que les son de aplicación. El folleto informativo es algo importante y muchas veces nos conformamos, desde que una letra sea tan pequeña que no haya manera de leerlo, hasta que no se entienda la información y la información que ahí aparece, como bien ha dicho Jorge, es un requisito esencial y está directamente relacionada con la seguridad y la salud del potencial usuario de ese equipo. Cuando pedimos certificados, el contenido de ese certificado o lo que se establece en la declaración de conformidad donde el fabricante o el operador económico que asume la puesta en el mercado de ese equipo asume la responsabilidad de poner un producto seguro y un producto que cumpla con todo lo que tiene que cumplir. Hay mucha labor que se puede hacer por parte de los técnicos de prevención, lo estamos viendo, estamos viendo un avance en muchas personas que han ido aprendiendo, lamentablemente muchas veces como consecuencia de problemas que han tenido en compras o en equipos que han suministrado a sus trabajadores. Bueno, sin más, doy paso a la siguiente ponencia que va a tratar sobre las responsabilidades de los distintos operadores económicos que tenemos en la cadena de distribución. Básicamente son fabricantes, importadores y distribuidores. Para ello, contamos con Javier Díaz de Alonso, que es el secretario general de ASEPAL, la Asociación Española de Fabricantes de Equipos de Protección Individual, y que gran parte de su carrera profesional la ha dedicado a dar información, a dar a conocer todo el tema de la normativa y la legislación relativa a los equipos de protección individual. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Pilar. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Nacional de Seguridad y Gine en el Trabajo la oportunidad que nos ha dado de compartir con todos ustedes unos minutos acerca de las responsabilidades que va a suponer el nuevo reglamento para todos los operadores económicos y también para transmitir algunas ideas o algunos conceptos que desde ASEPAL consideramos que es un EPI y algunos puntos importantes que se tienen que tener en cuenta en cuanto a la selección y uso. También quisiera agradecerles a ustedes el que me dediquen unos minutos de su valioso tiempo para poder aprender y para poder transmitirles todas estas nociones. Sin más, y como vamos muy mal de tiempo, voy a entrar ya en materia. En primer lugar, permítame que presente qué es ASEPAL. ASEPAL es la asociación que agrupa a fabricantes y distribuidores, principalmente de equipos de protección individual y que se constituyó allá por el año 1989, precisamente en un intento, en una agrupación de todo este sector, que era un poco diverso, había fabricantes de calzado, había fabricantes de ropa, nos agrupamos todos para conformar este sector allá por el año 1989. Y nos agrupamos en una primera instancia coincidiendo con el nacimiento de la nueva directiva, la directiva que ahora mismo va a ser sustituida por este reglamento. Como digo, agrupamos a todos estos fabricantes y distribuidores, todos aquellos que están involucrados en el proceso de comercialización de EPIS, y compartimos, pese a que venimos de distintos tipos de empresas, de distintos tipos de sectores, todos compartimos un vínculo común, que es el compromiso con la comercialización y puesta en el mercado de EPIS debidamente certificados. Nuestro objetivo fundamental es convertirnos en una entidad de referencia a nivel nacional y a ser posible dentro de la medida de nuestras posibilidades también internacionalmente, en todo lo relativo a la normativa y legislación aplicable a equipos de protección individual. Para eso desarrollamos labores en ámbitos como la sensibilización y concienciación de los usuarios acerca de la importancia del uso correcto del equipo de protección individual, formar y orientar a los usuarios y a todas las partes interesadas en la comercialización, o todo aquel que esté relacionado con el uso de equipos de protección individual acerca de su correcto uso y proporcionar conocimiento, conocimiento técnico acerca de la legislación y la normativa aplicable a los equipos de protección individual. Sin más, me gustaría, después de la tremenda calidad de los ponentes que me han precedido, en los que se han sentado una serie de conocimientos técnicos absolutamente maravillosos, a mí me gustaría dedicar unos minutos a reflexionar un poco acerca de, en primer lugar, qué es un equipo de protección individual. Es el protagonista de esta jornada y me gustaría compartir con ustedes qué es en Asepal un equipo de protección individual. Existe una definición que viene contemplada en el reglamento y que es maravillosa, es una herramienta muy útil para solventar gran número de dudas acerca de qué es un equipo, le aplica o no le aplica este reglamento y muchas otras cuestiones. Un equipo de protección individual es un equipo diseñado y fabricado para ser llevado, puesto, sostenido por una persona para protegerse contra uno o varios riesgos para su salud y su seguridad. Esa definición viene en el reglamento, es maravillosa y estupenda. Sin embargo, para nosotros en Asepal, el concepto de EPI va un poco más asociado a este vídeo que me gustaría compartir con todos ustedes y que da una idea bastante aproximada, en mi opinión, acerca de qué es realmente un equipo de protección individual. Un ejemplo, un usuario de una bicicleta lleva correctamente sus equipos de protección individual, simula una calidad y solo se estropea la ropa. No pasa nada, ¿eh? Sin equipos completos, risquéis de dejar su pez. En fin, es un vídeo que las autoridades involucradas con la salud y seguridad, o sea, con la seguridad en carretera, las autoridades francesas, utilizan para recalcar la importancia de utilizar un equipo de protección individual. Para nosotros en Asepal, el equipo de protección individual no es ni más ni menos que la última barrera de defensa que se interpone entre tu piel, o tu salud, y el riesgo. Así de puro y así de duro. Es así de sencillo. Me gusta siempre recalcarlo al principio de mis presentaciones, porque en mi experiencia en Asepal, hablando, sobre todo, hablo muy a menudo con usuarios de equipos de protección individual, he detectado que el EPI, por la posición que ocupa en la cadena de prevención, tiene una visión un poco distorsionada. Somos el último recurso al que hay que acudir, y he detectado que hay personas que piensan que el equipo de protección individual es todopoderoso y que puede absolutamente con todo, es el recurso al que tienes que acudir en primera instancia, y también tengo constancia de personas que piensan que, mira Javier, si tengo que recurrir al equipo de protección individual es que no he hecho bien mi trabajo como prevencionista. Y no, no es ni lo uno ni lo otro. Tienes que evaluar las condiciones y los riesgos que tienes, y si no los puedes eliminar, tienes que acudir al equipo de protección individual, que es lo último que se va a interponer entre tu piel y el riesgo. Y sin más, me gustaría contar un poco la historia de cómo protege un EPI. Al final, como decía, el EPI es el protagonista de esta jornada. Todo empieza por el riesgo. El riesgo es el enemigo. Es el que te va a matar, es el que te va a hacer enfermar, es el que te va a lesionar. Y ahí, como el demonio, igual que el demonio, el riesgo adopta muchas facetas, muchas caras. Podemos tener riesgos mecánicos, térmicos, biológicos, eléctricos, riesgos de asfixia, químicos, radiaciones, ruidos, en fin. Tenemos riesgos de todo tipo y prácticamente en todos nuestros ámbitos de la vida. Y frente al riesgo, pues aparece una figura que es la del fabricante. El fabricante es el operador que frente a un riesgo crea o proporciona una solución, una solución de riesgo. Te proporciona la última barrera de defensa. ¿Y qué hace el fabricante? Bueno, o quién es el fabricante, permítanme presentarles. Es una persona física o jurídica que al final fabrica o manda a fabricar un producto y lo comercializa con su nombre y marca. Al final, la persona física o jurídica que aparece en el nombre y marca del producto es el fabricante. Y asume, en última instancia, toda la responsabilidad. Otra cosa es que, como ya se ha comentado antes, pues tal vez el fabricante esté en China y ahí ya la legislación prevé otras acciones. Pero al final el fabricante es el que asume toda la responsabilidad. ¿Y qué hace el fabricante para cubrir esta responsabilidad? Para ofrecer esta solución de protección. Pues en primer lugar hace una evaluación del riesgo. O el nuevo reglamento ya especifica muy... Siempre ha sido así, pero el nuevo reglamento sí que pone en negro sobre el blanco que primero el fabricante tiene que hacer una evaluación del riesgo. Tiene que decir, pues, este equipo de protección individual está destinado para proteger frente a este riesgo o estos riesgos específicos contra este nivel, o sea, a estos niveles. Y además tiene que tener en cuenta, como ya se ha hablado antes, los usos tanto previstos como los previsibles. El blanco y en botella es leche no siempre vale. Puede ser pintura, puede ser un veneno, puede ser lo que sea. Si vas a poner en el mercado un producto que alguien razonablemente puede pensar que está destinado a otros riesgos, tienes que preverlo en tu evaluación de riesgos. Además, lo que hay que cumplir son los requisitos esenciales que vienen marcados en la legislación. Hasta ahora, pues, ha sido nuestro viejo y conocido Real Decreto 14.07 y ya tenemos aquí el nuevo reglamento. El fabricante tiene que cumplir estos requisitos que vienen perfectamente especificados. No hay grandes cambios o hay algún cambio, de los cuales nos ha hablado Pilar perfectamente al principio de la mañana. Y para hacerlo, para cumplir con estos requisitos o para garantizar que se cumple con estos requisitos, el fabricante tiene que someter al equipo a una serie de procedimientos que también hemos visto antes. Tiene que preparar una documentación técnica en la que tiene que venir reflejada esta evaluación de riesgos. Hay que documentar esta evaluación de riesgos y en algunos casos los organismos notificados lo van a tener que evaluar. Como van a tener que evaluar también un documento muy importante que Jorge Iniesta nos ha indicado en la anterior presentación, que es el folleto informativo. Nunca me cansaré de recalcar lo importante que es el folleto informativo. Nunca, jamás. Es el documento en el que el fabricante le dice al usuario utiliza este EPI para estos riesgos. con estas limitaciones de uso. El riesgo frente al que vas a utilizarlo te va a proteger frente a este nivel, este EPI. Por favor, utilízalo así, manténlo como yo te digo y cuando llegue al final de su vida útil, deséchalo. Es absolutamente fundamental porque si no vas a ciegas sería como caminar, utilizar un equipo de posición individual sin saber cómo se utiliza, sería como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Esto es fundamental y por eso es tan importante que se tiene que incluir en la documentación técnica y se tiene que presentar al organismo notificado para que lo evalúe. Después de una serie de procedimientos y de controles, pues el fabricante tiene la obligación de redactar la declaración de conformidad, que ahora ya hemos visto que vamos a tener que bien o entregar con el equipo o ponerlo accesible a través de una dirección de Internet. Y al final, pues se pone este marcado CE que es conocido por todos al menos en apariencia. Pero detrás del marcado CE hay muchas más cosas y esto es un punto que también me gustaría recalcar a todos ustedes. El fabricante, cuando hace todos los procedimientos o somete al proceso de evaluación de conformidad o tiene que cumplir con estos requisitos esenciales, al final acude a un documento. Las normas de las cuales pues todos oímos hablar pero realmente poca gente sabe realmente qué hay detrás de esas normas. Poca gente sabe detrás qué hay detrás de ese EN388 que viene por ejemplo en los guantes o en ese ENIS 11112 de la ropa de protección. Sí, sabes que hay una norma pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el valor añadido de que en tu marcado venga esa norma? ¿De que en el folleto informativo te diga que hay unos niveles de prestación? En las normas vienen los requisitos los niveles de prestación y suele ser el camino más fácil para llegar al final al certificado el documento que garantiza de que el EPI protege contra lo que supuestamente tiene que proteger. Las normas es un documento al que se llega por un amplio consenso ojalá fuese mucho más amplio pero siempre se llega con un amplio consenso nosotros de hecho participamos en los comités técnicos de normalización también hay fabricantes que por su cuenta lo hacen están organismos notificados hay autoridades nos gustaría también que que participasen también mucho más usuarios porque son al final los que se baten el cobre con el riesgo y las normas se publican cuando dan presunción de conformidad o mejor dicho se publican en el diario oficial de la Unión Europea su cumplimiento como hayamos dicho no es obligatorio pero da presunción de conformidad es el lenguaje común para cumplir lo que tienes que cumplir al final que son los requisitos esenciales puedes aplicar una o varias normas para al final cubrir esos requisitos esenciales que tienes que cubrir como fabricante tiene requisitos vienen un montón de diagramas estupendos maravillosos son áridas pero en realidad lo que me gustaría resaltarles a todos ustedes es que detrás de las normas lo que hay es esto hay una serie de ensayos detrás de ese 388 detrás de ese 659 detrás de todo de esas 250 y tantas normas aplicables a equipos de protección individual lo que hay es esto a los equipos de protección individual las normas obligan a que se someta a auténticas perrerías como no se pueden ni imaginar para comprobar que al final el equipo va a proteger frente a lo que se supone que tiene que proteger si no existiese esto te pondrías el equipo y te expondrías al riesgo y sería algo muy parecido a jugar a la ruleta rusa ¿me protegerá? ¿no me protegerá? bueno pues vamos a verlo esta es una de las perrerías grandes que se le hace este en concreto es un ensayo que se le hace la ropa de protección contra arco eléctrico a la cual se le se le enchufa una cantidad de energía térmica y de mecánica y de y de y de material fundido impresionante para comprobar que cuando una persona lo lleve responda si no acudimos a las normas o no se hacen estos requisitos pues jugamos a la ruleta rusa y estas normas se aplican a todos los ámbitos de nuestra vida ¿quién no se ha puesto un equipo de estos? es muy habitual que lo utilicemos ¿verdad? lo compramos en las grandes superficies pues detrás de ese sencillo casco y que utilizamos todos también hay ensayos y también hay un fabricante que ha tenido que someter el equipo a procesos de conformidad por último una de las novedades de este reglamento es que recalca con muchísima más importancia la trazabilidad el fabricante se va a tener que identificar en los en en el en el equipo con su nombre marca dirección va a tener que identificar el equipo perfectamente con su con su número de tipo lote o serie en este sentido en el en el en el seminario en el que acudimos hace 15 días en Bruselas dice que bueno cada fabricante tendrá que tendrá cierta libertad para identificar o bien identificando simplemente el modelo el lote la serie incluso se llegó a sugerir que se que se identifique con la stock con el número de identificación en el en el stock se puede identificar de varias formas es altamente recomendable que se identifique tanto como sea posible a la unidad de 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 que se pone en el mercado entre otras cosas para facilitar la labor de las de las autoridades de vigilancia de mercado y el control interno del del fabricante y esa identificación tiene que ser consistente y trazable como dice la propia palabra a lo largo de toda la documentación que va asociada del equipo la documentación técnica el certificado de tipo la declaración de conformidad el folleto informativo todo todo es 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 el elemento clave que tiene que ser consistente a lo largo de toda la cadena y en este reglamento ya se hace mucho más patente existe otra figura que es tal vez minoritaria con respecto a las otras a las otras dos que vamos a ver que es el representante autorizado que es básicamente un gestor es una persona física o jurídica que realiza una serie de funciones en nombre del fabricante puede solicitar en este reglamento se dice que puede solicitar la evaluación de conformidad del producto mantener la declaración de conformidad y también si bien en el contrato cooperar con las autoridades nacionales el importador es una de las dos figuras que se incorporan de forma de forma novedosa en este reglamento ya tenía sus responsabilidades pero ahora sí que en este reglamento específico aplicable para EPIS se pone negro sobre el blanco cuáles son las responsabilidades del importador el importador es todo aquel a toda aquella persona física o jurídica que introduzca el producto en el mercado de la Unión Europea sus responsabilidades las deriva el fabricante el fabricante es quien tiene más responsabilidad pero el importador también tiene una serie de responsabilidades muy determinadas y se tiene que asegurar que el equipo que introduce en el mercado cumple con los requisitos que le pide el nuevo reglamento se tiene que asegurar el reglamento no dice cómo tienes que hacerlo específicamente pero por la cuenta que te tienen los importadores tienen que conocer que detrás de ese equipo de protección individual tiene que haber documentación técnica tiene que haber certificado C de tipo tiene que venir con un marcado muy específico con el marcado CE con la identificación del fabricante tiene que entregarse con un folleto informativo tiene una serie de responsabilidades muy determinadas y se tiene que ensayar y de hecho el propio reglamento dice que llegado el caso está obligado incluso a ensayarlo a ensayar el producto para asegurarse que el producto que pone en el mercado es seguro y que cumple con los requisitos aplicables y que el fabricante ha hecho su papel y además ahora se va a tener que identificar en el producto por su nombre marca dirección contacto etcétera precisamente para ser accesible a las autoridades de vigilancia de mercado estas responsabilidades ya venían en otras legislaciones aplicables a seguridad del producto pero ahora es específica de esta en concreto por último el distribuidor es la persona física jurídica que está más cerca al final del usuario final esté técnico en prevención o directamente del usuario final es una persona física o política distinta de todas las anteriores que hemos visto que al final es el que comercializa el equipo en la Unión Europea y tiene que asegurarse también de que lo que pone en el mercado pues es conforme por lo menos tiene que asegurarse de que lleva el mercado CE de que vaya acompañado de la documentación técnica o sea de la documentación necesaria la declaración de conformidad el folleto informativo en una lengua que el usuario en el país que se comercializa pueda comprender fácilmente y que fabricante y importador se hayan identificado en el producto no estamos hablando de que el distribuidor tenga que tener físicamente la documentación técnica certificado etcétera pero sí que tiene que colaborar con las autoridades para que al final la autoridad de mercado llegue a esa documentación a través del importador a través del fabricante o en su caso en el caso del organismo certificado o sea que ya estamos hablando de que ahora mismo hay dos figuras nuevas en la legislación específica aplicable a EPIS que ya tienen que tener un conocimiento muy fino del producto cosa que antes pues podía suceder en algunas ocasiones y en otras no y al final todos todos estos actores que tienen sus responsabilidades ¿para qué trabajan? pues trabajan para uno todos para uno al final el motivo el motivo por el que estamos aquí no solo los operadores económicos sino también el centro nacional medio de protección sobre las distintas las distintas autoridades de industria todos los que estamos aquí e incluso también incluso no sobre todo también los técnicos en prevención que hay en la sala trabajamos para uno trabajamos para el usuario de EPI trabajamos para que se ponga este escudo protector entre el riesgo y su salud y que funcione y cómo al final se llega a esto se llega aparte de todos los procedimientos que hemos visto hasta ahora a través de otro procedimiento del que se hablará más tarde que es la selección del equipo al final el responsable de salud y seguridad en el trabajo en la empresa tiene que hacer una pequeña labor de detective que se resume aquí de la que luego se hablará con mucho más nivel de detalle pero en este proceso de selección y uso los operadores económicos el fabricante el distribuidor algunos importadores pueden ayudar pueden ayudar en esta labor con unos límites los operadores económicos el fabricante el distribuidor y el importador tienen que conocer perfectamente su producto tienen que conocer los riesgos para los que está destinado se deriva de todos los procesos que tienen que pasar tienen que conocer las normas tienen que conocer sus límites de uso y en ese sentido puede trabajar conjuntamente con el responsable de salud y seguridad no puede hacerle la selección no puede hacerle el trabajo detectivesco que le corresponde solo al técnico en prevención de riesgos laborales pero está o debe de estar a su lado cuando le surja alguna duda acerca de normativa acerca de los límites de selección del equipo ¿qué riesgos cubre? ¿qué riesgos no cubre? ¿hasta qué límite? sí o hasta incluso cuando tenga que ir al mercado para encontrar un determinado EPI que ha prescrito o sea para el cual ha realizado una prescripción casi como si fuese un médico pues acude al farmacéutico para decirle necesito esta solución bueno pues no existe esta solución pero existen otras que cubren esta serie de riesgos con estos niveles y que tal vez te puedan servir y después también le tiene que asesorar y tiene que estar a su lado para decirle cómo lo tiene que utilizar este equipo que te doy lo tienes que utilizar para esto eso viene en el folleto informativo se le puede pedir información y el fabricante el distribuidor especialista que conoce el producto va a estar a su lado en estos casos por último y ya para para acabar me gustaría hablar un poquito de cuáles son los problemas las dificultades hablar de problemas nunca me gusta pero bueno en todo cambio pues surgen una serie de escollos y me gustaría comentarlo un poquito con todos ustedes los problemas y sobre todo en seguridad suelen derivar de una incertidumbre de un desconocimiento de un enigma en este caso pues desconocimientos acerca de cuáles iban a ser los periodos de transición gracias a Pilar por habernoslo clarificado perfectamente en estas jornadas y en todas las conversaciones que mantenemos con ella y en las que nos presta toda su atención toda su ayuda y toda su buena voluntad muchas gracias en este sentido desconocimiento también por parte de los usuarios acerca de qué voy a encontrar después qué tipo de equipo voy a tener que esperar en según qué momentos e incluso otras dudas básicas acerca de lo que hemos comentado en mi experiencia trabajando con usuarios de equipos de operación individual la mayor parte de las consultas que respondes acerca de qué normativa aplica este tipo de equipos qué legislación etcétera también hay este nivel de desconocimiento y nos encontramos con ello afortunadamente no todos son problemas y hay soluciones y en este sentido tanto para los operadores económicos como para los usuarios la buena noticia es que nadie está solo ahora ya sabemos los plazos de implementación de 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 este nuevo reglamento es verdad que puede haber el problema de decir es una carga de trabajo muy grande vamos a tener que que actualizar todos los certificados como máximo hasta hasta abril del 2019 pero la buena noticia es que trabajando todos juntos trabajando administraciones trabajando conjuntamente fabricantes distribuidores importadores organismos notificados el sector está preparado para poner en el mercado productos seguros y conformes a la normativa en el tiempo plazo y forma que marca la legislación trabajando todos juntos también vamos a poder prestar ayuda y asesoramiento también a los usuarios ahora sabemos pues que podemos esperar después de estos plazos o durante estos plazos de transición ahora sabemos que durante 2018 2019 vamos a poder tener en el mercado productos que se han puesto perfectamente con el certificado de tipo el reglamento y que el mundo no se acaba en el 2019 los equipos que ya están en el mercado comercializados con un certificado de tipo van a poder seguir utilizándose lo que ya tienes en el almacén no lo vas a tener que desechar y trabajando todos juntos podremos ajustar todo este proceso para que al final la persona el protagonista y el que más lo sufre que es este 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 soldado que está en las trincheras que es el usuario pueda disfrutar o pueda hacer uso de un equipo de partición individual seguro de una barrera de la última barrera que dispone segura eficaz y que cumple con la legislación que le toca cumplir en cada momento a modo de conclusión me gustaría que se fuesen a casa con dos ideas la primera que el equipo no es ni más ni menos que la última barrera de defensa que se va a interponer entre su salud y seguridad y el riesgo y la segunda que van a tener a su lado a operadores económicos que van a poder acompañarles en que esta barrera eficaz y segura funcione para lo que se supone que tiene que funcionar si algo no les queda claro me pongo a su disposición durante el turno de preguntas o por seguirnos a través de nuestros medios de contacto y no me queda más que agradecer su atención y su disponibilidad muchas gracias